Emite la Secretaría de Salud en el Estado recomendaciones en al menos tres establecimientos de venta de pescados y mariscos, ello para su mejora en sus prácticas higiénicas. Y es que como parte del operativo Cuaresma, que inició desde el pasado miércoles de Ceniza por parte de la Dependencia Personal de la Dirección contra Riesgos Sanitarios, realizan recorridos en los negocios de temporada a fin de evitar algún problema de salud en la población, logrando por medio de estos la detección de regularidades higiénicas en al menos tres comercios. La autoridad de la materia precisó que no se trata de negocios en tianguis o vía pública, sino de comercios en locales, a quienes solo se les emitió una recomendación para la mejora de sus prácticas higiénicas. Tengo solo el reporte de tres establecimientos que se les ha reconvenido de alguna manera para mejorar sus prácticas higiénicas, sin que tengamos hasta el momento alguna repercusión, algún brote o algo alarmante que haya sucedido. Finalmente solicitó a la población que consuman este tipo de productos del mar bien cocidos para reducir los riesgos de una intoxicación o infección de algún producto que puede venir contaminado de origen o que en su proceso se pudiese haber un contaminado. Cabe precisar que la vigilancia se realiza en los expendios de alimentos preparados, así como en establecimientos que venden el producto crudo. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.